Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Marimelda Cardona. Hoy es el día del reto número 41 y tenemos un tema libre, es haz que las cosas sucedan. Lo primero es, yo estoy haciendo que las cosas sucedan. Eso es lo que estoy percibiendo, lo que yo realmente estoy haciendo es, hoy por ejemplo te voy a contar mi rutina. Ahora, acá tengo en mi computadora, yo soy trader, entonces mira que en las horas de la mañana, por ejemplo trabajé de 8 de la mañana a 11 de la mañana, ya hice en el euro dólar, hice una posición y ahí ya digamos que hice mi día. Luego durante el día, por aquí en Facebook, no sé si ves la pantalla de Facebook, entonces trabajo lo que es mi marca personal, coloco en mi blog lo correspondiente al blog del día, al artículo del día, hice un hangout a las, creo que era a las 12 del día, con 6 personas. Ese hangout se llama el error número uno, el de no querer hacer las cosas hasta que todo esté perfecto. Voy a mirar acá, cómo es que se llama, miren, hoy la actividad que he hecho es, hice un hangout, ya puse toda esta publicidad, este fue el hangout que hice, no sé si se ve, lo hice con Laura Tomatiz, Adalima, Rocío Carmona, Pedro Jesús Álvarez, conocí personas nuevas. Entonces la realidad es que definitivamente uno sí hace lo que uno quiere, lo único que uno tiene que hacer es tomar acción. Y no tenés que saber todo, ni querer saberlo todo para hacerlo. Otra de las cosas que hablamos es no hay excusas, no existen excusas, solamente hay dos cosas. O lo haces, tenés resultados, o simplemente sacás todas las excusas de que no tenés tiempo, no querés estudiar más, no querés hacer más cursos, no querés aprender más. Y eso te va a llevar a estar solo y sin el logro de resultados. Te dejo y nos vemos en el próximo video. Chao.